Albacete conmemora el Día Internacional de la Danza con un programa de 14 espectáculos que se iniciaron la semana pasada y que se extenderán hasta este viernes. Ayer tuvo lugar uno de los más destacados, La Muerte y la Doncella. Es el mejor espectáculo de danza del año 2021 con el premio Max. Esto es lo más en teatro, en danza es como los Goya, y es fusionar la danza neoclásica y contemporánea con ni más ni menos que con la música de Schubert. Es una joya. O sea, lo que vamos a tener en Albacete es lo que los grandes teatros de este país desean tener en su programación. Para acercar este día a los jóvenes de Albacete se han establecido precios más asequibles. Los chicos y chicas con menos de 30 años que vengan al teatro ese día y compren una entrada en la taquilla podrán venir acompañados porque la segunda persona va a entrar gratis. Es decir, con 8 euros pueden entrar dos personas o con 6 euros pueden entrar otras dos. Mañana tendrá lugar El Paraíso de los Negros y el viernes un espectáculo de cultura urbana. Es una programación que tiene la música clásica con la danza contemporánea, el mejor flamenco, pero con una cuestión de carácter cultural como el García Lorca y la danza urbana, la danza de calle en un escenario con una compañía de Zaragoza bastante de prestigio para hacer una semana de danza. Si a eso le unen ustedes, lo que se va a poder ver en la calle con la Universidad Popular, con los conservadores de danza, con alguna academia, si a eso le unen ustedes que los chicos y las chicas más jovencitos van a poder ir al Teatro de la Paz, de para eso está ese teatro. Creo y podemos presumir que tenemos una semana de la danza de la más importante de este país. El mismo día de la danza habrá siete espectáculos en la calle que comenzarán a las 5 desde la Plaza Virgen de los Llanos y que se desarrollarán en diferentes zonas de la capital.